Despierto, pegando tumbos en intentos, por ordenar los pensamientos que vuelcan como pasajeros En un coche dando vueltas de campana, volando bien alto con las alas de acero y el carro tan guapo Lo tengo a todo riesgo, caballos y lobos, saltando por los aires, los sueños tan locos se olvidan al instante Sinceros, no quiero que me des dinero, contadme lo que está ocurriendo Veo el futuro en un desierto Volando bien alto con las alas de acero, el carro tan guapo lo tengo a todo riesgo Caballos y lobos, saltando por los aires, los sueños tan locos se olvidan al instante Sinceros, no quiero que me des dinero, contadme lo que está ocurriendo Veo el futuro en un desierto, maldito viajero en el tiempo ¿Hasta cuándo vamos a esperar para cantar sobre esto? No sé qué es lo que me va a pasar A partir de ahora tengo que ponerme al frente a reinventar la vida que no llevo ¿Quién me iba a decir que la verdad me iba a dar tanto miedo? ¿Hasta cuándo vamos a esperar para poder cantar? No sé qué es lo que me va a pasar A partir de ahora tengo que ponerme al frente a reinventar la vida que no llevo ¿Quién me iba a decir que la verdad me iba a dar tanto miedo? No sé qué es lo que me va a pasar No sé qué es lo que me va a pasar